Las zonas norte y sur de la ciudad de Morelia es donde se tiene mayor problema para el suministro del agua potable, y esto se debe a la antigüedad de las redes hidráulicas, así como la cantidad de fugas que diariamente se atienden por parte del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, informó el director de la paramunicipal, Adolfo Torres Ramírez. La planta potabilizadora de la mincita está trabajando al 100%, en esa no tenemos ningún problema, sí ha habido desabasto en algunas colonias, pero esto se debe precisamente a los años que tiene la red, los dos tubos principales que son de 16 pulgadas que surten el agua hacia el norte y hacia el sur de la ciudad han tenido fugas importantes, reparar estas fugas es laborioso, es un tubo que va a cerca de 3 metros de profundidad, entonces hay que abrir, hay que reparar, mientras estos trabajos se hacen hay que suspender el servicio hacia la parte norte o hacia la parte sur, dependiendo de dónde está la fuga. Estamos trabajando, yo creo que al día el organismo debe reparar entre 40 y 50 fugas de diferentes dimensiones, unas mucho más grandes, otras menores, unas que requieren trabajo muy especializado, como la que se está reparando en este momento en acueducto, es una fuga que tenemos detectada desde el fin de semana, pero no habíamos podido entrar a trabajar porque necesitábamos un permiso de lina, en este momento ya se está trabajando, es una labor que se está haciendo todos los días, y bueno, esperemos, nosotros estamos ahorita haciendo pruebas, estamos trabajando con las presiones, algunas colonias bajamos un poco la presión, sobre todo las que tienen el servicio 24 horas del día, siete días de la semana, y para poder mandarlo hacia otras zonas, es un tema de prueba y error, mucho trabajo de escritorio, y nosotros esperemos en el transcurso del mes de noviembre y diciembre, con estas pruebas ya poder a partir del mes de enero tener un calendario muy específico de tandeo, para que la gente tenga la tranquilidad como va a estar recibiendo el agua. El director de Loapas aseguró que la cantidad de agua que se produce en Morelia, es suficiente para abastecer a una población de poco más de un millón de habitantes, sin embargo, la limitante es la decadencia de la infraestructura hidráulica. La cantidad de agua que se produce en la ciudad es suficiente para una ciudad de un millón doscientos mil habitantes, o sea, en realidad, nuestro problema no es un tema de producción, se produce la suficiente agua, es un tema de infraestructura para poderla hacer llegar a ciertos puntos. En la parte norte, cercana a la colonia de Gertrude y Sánchez, hay solamente una fuente de abastecimiento, es un pozo que nos da aproximadamente 12 litros por segundo, y atiende a demasiadas colonias, que no nos es suficiente, y el acuaférico, a pesar de que esa obra ya se hizo, está a mucha distancia para poder llegar hasta esa colonia, entonces tenemos que hacer obras complementarias para poder surtir, justamente en esta parte es donde estamos haciendo todo este análisis, para que podamos tener mucha certeza en que las obras que se estarán haciendo en la ciudad van a beneficiar a estas colonias. Ante ello, indicó que para el 2025 se prevén obras importantes en materia de agua, para que el servicio pueda ser más eficiente, sobre todo en las colonias de la parte norte y sur de Morelia. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.